Ahorita los dos andamos de un lado para el otro todo el día Afianzándonos en nuestros trabajos Viendo al futuro Apenas empezamos a vivir juntos Y no se trata de dejar de hacer cada quien sus cosas Nos estamos conociendo y aprendiendo a disfrutar la vida en pareja ¿Un hijo? No, aún no está en nuestros planes Por eso nos cuidamos Planifica, es cuestión de querer Consejo Nacional de Población